San Crisanto es una pequeña población de pescadores en la que sus habitantes han encontrado que la manera de apoyar su economía es a través del turismo sustentable. El turismo sustentable es la utilización de los recursos naturales sin dañarlos, poder aprovechar el recurso sin causarle ningún perjuicio y que a la vez sea en beneficio de las comunidades que lo van a utilizar. Recorrer San Crisanto es internarse en el murmullo de la brisa que acaricia los manglares. Es un pequeño viaje al corazón de la naturaleza y su tranquilo acontecer. Un espectáculo para deleitarse con el asombro que se recrea en la mirada. ¡Gracias! Gracias.